Pues está aquí Sergio Contreras con una doble cachoche el día de hoy, cosa que no voy a desaprovechar porque además es el regidor del Partido Verde en el Ayuntamiento de León y bueno, casi casi cabeza de la oposición ahí. Hoy también es el presidente, ¿el cargo es presidente? Secretario General. Secretario General del Partido Verde a nivel estatal y eso marca otros parámetros. Bienvenido, muchísimas gracias. No hombre, al contrario, un gusto estar. Hace rato que no te veíamos. Sí, ya tenía unos mesecitos que no estábamos aquí contigo y pues un gusto como siempre estar con todo tu auditorio. Vamos a desahogar el tema León y luego vamos al estado. Claro, por supuesto. Porque más hoy hubo destape nacional a la vieja usanza del PRI en pleno siglo XXI todavía el dedazo. Nomás faltó Fidel Velázquez ahí, pero bueno, ese es otro asunto. Sergio, formas parte de la Administración Municipal de León, se quiere o se no. Del Ayuntamiento. El Ayuntamiento. Sí, porque la Administración es otra cosa. El Ayuntamiento que gobierna la Administración. Entendemos que es un cuerpo colegiado donde se toman decisiones. Entonces creo que también a ti te afecta el hecho de que esta Administración tenga una baja penetración de sus mensajes, de sus políticas públicas, según lo miden sus propias encuestas. Encuestas que ya declaraste que no conoces, lo cual pues llama la atención porque entonces no se gobierna con un espíritu de colegio, sino de sectarismo. Allá los panistas y el cabildo azul y acá el resto. Y el tema es que se gasta mucho dinero público. Es un tema que hemos traído nosotros por una cuestión central. Porque hay el debate nacional de que ese dinero no se está empleando para hacer una política pública de comunicación, sino que se está empleando para que los medios generen una visión favorable a las Administraciones Municipales. Es un dinero para corromper el análisis de la prensa, para comprar criterios en la prensa, para censurar a quienes no están de acuerdo con este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo asimilamos esto? Esto es un tema que ya pasó por la Corte incluso. De hecho, tomo el teléfono porque tengo aquí la resolución que sacó la Corte no hace mucho tiempo. Y viene a fortalecer mucho lo que has comentado, Arnoldo. Yo creo que hoy lo más importante que tenemos como gobiernos es justificación del gasto. En el sentido de que todo gasto debe de dar resultado positivo. Y aquí la doctrina y la corriente que se ha venido construyendo del presupuesto en base a resultados, precisamente que busca evitar el despilfarro, que busca evitar los excesos, el tema de la falta de transparencia y que todo va resumiéndose a la corrupción que tanto ha dañado a las sociedades mexicanas. Yo creo que en el tema de lo que la Administración ha gastado y la forma en la que ha trabajado, coincido contigo. A ver, aquí hay una situación que pareciera incongruente. Si somos un cuerpo de 15, un cuerpo colegiado integrado por 15 hombres y mujeres, que dan las instrucciones para el tema de la Administración, pues los 15 deberíamos estar informados de qué es lo que pasa y qué es lo que se está viendo en términos generales. Con el tema de transparencia. Sí, claro. Ustedes deberían ser los primeros en ser vigilantes de que la Administración fuera transparente toda. Y lo somos. Sin embargo, hay información que lamentablemente se maneja únicamente en el despacho de algunas autoridades, en caso concreto del alcalde, secretario de ayuntamiento, secretaria particular. Y aunque yo se lo he dicho varias veces en la sesión al presidente municipal, de que cuando entramos hubo proceso de transición en el que nos invitaron a algunas reuniones, yo creo que han sido las únicas que ha habido con todo el ayuntamiento fuera de una sesión para ver la revisión y valorar cuáles son las deficiencias, cuáles son las cuestiones que hay que mejorar y cuáles son también las cuestiones que ya a lo mejor se logró satisfacer y cambiar de acción o de política. Lamentablemente esto no ha ocurrido. Ha habido solamente un gobierno que es de unos. No hay una pluralidad en la presentación de la problemática y en la toma de decisiones. Por eso digo, y no lo hago de manera irresponsable al decir, es que estas son los resultados de un pangobierno, pero es que así es. Porque al final del camino todas las decisiones han sido tomadas por ellos. Tema de medios. Se despidió al titular anterior, se puso a consideración 24 horas antes el nombre del que iba a ser, se nos pidió un voto de confianza porque iba a haber diálogo, revisión. Por ahí ellos veían una nota tuya que el actual titular decía que él se había puesto a las órdenes de tu servidor. Primero reconoció que las políticas se ven en un pequeño grupo, donde está Felipe Jesús López Gómez, Gonzalo León, Héctor López y Enrique Sosa. Héctor López Santillán era alcalde. Y luego dijo, pero aquí están abiertas las puertas, lo que pasa es que los regidores no vienen, pero si vienen yo les muestro todo. Y luego dijo que se puso a nuestras órdenes, también decía en la nota. Bueno, es una mentira, porque yo no tengo su teléfono. No se ha ido a presentar de Emanuel. Como así muchos funcionarios que la verdad es que nunca corrieron la cortesía de decir hoy está mi número, porque al final el ayuntamiento, vas buscando los teléfonos, pero el ayuntamiento somos los que podemos ayudarles a construir, porque no nada más a veces los temas los ves con uno. Creo que son cuerpos colegiados. Me ha tocado apoyar, independientemente de que ha habido áreas muy deficientes, me ha tocado apoyar a algunos directores que se han acercado, han expuesto sus temas, porque también el alcalde no está en todo. Es imposible. Para eso hay un cuerpo colegiado que soporta y apoya la toma de decisiones. Pero en concreto, en el tema de comunicación, jamás se nos ha puesto a consideración nada. La única vez que yo he tenido un diálogo con Emanuel fue en una comisión de Hacienda, donde nos solicitó, no recuerdo si fueron 14 o 7 millones de pesos, para el gasto del informe y los gastos de las difusiones en diciembre y enero sobre el tema de todo lo que vienen siendo las campañas de Sembrina. Y yo le hice muchas preguntas. Él jamás me contestó nada. Había una chica atrás de él que no se presentó y que no recuerdo su nombre, que fue la que contestaba. Él no tenía mayores respuestas. Pareciera que no tiene la experiencia ni las capacidades para hacer el titular de la Dirección de Comunicación Social. Y eso se ha visto claro. Yo les ponía en la sesión de ayuntamiento el tema del dengue. Muchos fuimos enfermos de dengue en esta ocasión. Yo estoy entre los que padecimos el dengue. Y a mí y a la gente con la que he platicado, en colonias y en comunidades, nunca nos enteramos que había que abrirle la puerta a los que traían las mochilas para fumigar. Nunca nos enteramos que había un número para el tema de las vicidas, que bien lo dijo el Congreso y el gobierno del Estado. Es una responsabilidad de los municipios las campañas de prevención. Y para eso tienen un recurso y tienen que hacer campañas de difusión y una dirección de salud. Entonces, vamos, aquí fue una total falta de capacidad en cuanto a la difusión. Y no nada más ha sido el tema del dengue. No han sido muchos de los programas. Ahorita venimos de una colonia, de un fraccionamiento muy grande que fuimos a revisar, que es Brisas del Campestre. Y nos acercamos a platicar con varias señoras y preguntábamos con el tema de las becas, porque parece que no hay capacidad en esta colonia para llevar a todos los niños que ahí viven a la escuela y están una cantidad importante de niños sin clases. Y les decíamos, bueno, y ustedes no saben que hay programas de becas de presidencia. No, no tenemos conocimiento. Bueno, digo, tuviste el caso de Viva Voz, pero la estadística también es importante. O sea, la encuesta que manda a hacer el municipio con una empresa Vertice.com o Vertice.com marca que, no obstante que se han gastado 60 millones de pesos en 2016 y 40 en lo que va de 2017, casi 50 para ser 109 millones de pesos, 8 de cada 10 leoneses no ha escuchado hablar de 400 obras, de este programa directo, vía directa, etcétera, de los programas del municipio. No tienen ni idea, o sea, es tan sencillo como esto. No te puedes gastar esa cantidad de dinero y luego que tu resultado te marque un fracaso tan estrepitoso y que no pase nada. Claro. Acudimos a preguntarle a Manuel y dice, bueno, es que ya todo lo dejó encargado el anterior, Nacho Camacho, yo nomás lo apliqué, etcétera. No, se puede reconducir todo, todo puede tener resoluciones. A ver, aquí, después de tu nota y ver la investigación que hizo tu medio, yo puse en la mesa de la sesión de ayuntamiento pasada el que se pueda revisar cuál ha sido el grado de efectividad de estos 109 millones de pesos, porque al final es dinero de todos nosotros, Arnoldo. Entonces, ya se autorizó que vamos a tener una mesa en la Comisión de Hacienda para revisar cuál ha sido la efectividad del empleo de estos 109 millones de pesos, porque así como lo han expuesto tu medio y otros, pareciera que se tiró por parte de la Presidencia Municipal de León 109 millones de pesos. O que se usó para otra cosa, para potenciar la eventual pre-campaña del alcalde a reelegirse, por ejemplo. Yo creo que tampoco funciona mucho. También hay que revisar, ¿no? Porque, vamos, digo, creo que hoy el recurso público y hoy lo que los ciudadanos de verdad decimos y nos dicen a los que ostentamos un cargo es no se pasen, de verdad, el recurso es poco, empleenlo de manera eficiente. O sea, sean escrupulosos, determinen realmente éxitos en sus políticas públicas. Y lo que hemos visto en el tema del recurso público de medios es que no ves que haya un resultado favorable y que son 109 millones. ¿Cuánto se pudo haber hecho con 109 millones? Para empezar, todo es una cosa. Traemos un déficit en el tema de seguridad en materia de incendios y necesitamos 120 millones para poder estar al tope de lo que requerimos en el municipio. Hubiéramos en un año solucionado el tema de hidrantes en vez de publicitar que las 400 obras con una publicidad mala... Este tema de vía directa, nadie se ha comunicado de vía directa para pedir nada. O sea, se generó creo que un sistema de cómputo, un sistema de respuesta, etcétera. No, no, no. Hay demasiados errores en esta administración. A ver, con un alcalde, teóricamente de tiempo completo, tenemos que no funcionó desarrollo social, hubo que cambiar al titular, no está funcionando seguridad pública, aunque el titular sigue firme. Economía. Una serie de áreas. ¿Qué va a pasar ahora que el alcalde se distraiga a buscar en su reelección? ¿No es esto un riesgo grave para León? Bueno, a ver, yo creo que al final del camino son temas también que tienen responsabilidad de los partidos. Creo que cuando ves que un gobierno no es eficiente y está teniendo una serie de problemáticas, pues son decisiones que tendrán que tomar las dirigencias de cada uno de los partidos para decir no te distraigas por unas cosas y pon atención en otras. Sin embargo, él tiene el derecho de solicitar la reelección de los leoneses de calificarlo. O sea, fíjate mi pregunta, ¿qué va a pasar con la administración? Bueno, habrá un presidente interino. Porque puede no separarse del cargo. Bueno, pero... No, tiene que separarse. Pero hasta muy entrada... Tiene que separarse del cargo... No en precampaña. No, en precampaña no. Y eso ya lo distrae. Yo creo que ahí... Creo que está peor la precampaña que la campaña. Yo creo, claro, yo creo que ahí en el tema de la reforma electoral, pues ya van a ser cosas que tendrá que revisar la próxima legislatura. Pero al final del camino, Arnoldo, yo creo... Pero la pregunta es muy concreta. ¿No corremos el riesgo de meternos más profundo en un bache en materia de servicios municipales, con los titulares alegremente dispersos cada uno por su cuenta? Yo creo que puede haber la problemática y que tendremos como representantes que estar muy cautelosos en que la precampaña no termine llevando a León a más problemas de los que ya tiene. Hoy la ciudad lamentablemente se encuentra en un problema terrible de una mala planeación de lo que ha venido haciendo estos años de gobierno. Tenemos 2017 el año más inseguro del municipio, el año más inseguro del Estado, una política pública de falta de coordinación con gobierno federal y gobierno del Estado. Yo creo que aquí ha faltado verdaderamente también que el Estado se ponga a revisar y a trabajar de manera conjunta con los cuerpos municipales. Porque yo lo he dicho, en el tema de seguridad, por supuesto que el municipio para la ciudadanía es el primer responsable, pero realmente en el tema presupuestario y infraestructura es el Estado. Es el Estado el que marca la línea de seguridad y los presidentes municipales se suben a trabajarla. Y bueno, yo esperaría que el presidente municipal no se distraiga de más en el tema de su precampaña. Él está en derecho de hacerla. Pero estaremos cautelosos que pueda cumplir con las obligaciones que más importante es ser presidente municipal. Y sobre todo, ¿sabes qué? El que revise sus áreas. Mira, yo se lo he pedido cuatro veces ención de ayuntamiento. Presidente, revise esta dirección. En la última acabo de hacer un señalamiento muy puntual de que se lo llevaron al baile al presidente, con la expresión, perdón, pero en el tema de un anuncio que hizo en noviembre del 2016 dando títulos concesión a mercados cuando no eran títulos concesión, eran simples cédulas. Lo hicieron mentir al alcalde en un evento. Y esto fue su director de comercio y consumo tan cuestionado, tan señalado y que hay mucha presunción de irregularidades en esta dependencia. Y su área de desarrollo económico. Claro, depende del director de economía.